¡Hola poderosos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren en Super, y si da la casualidad que no están pasando un buen día, descuiden, porque he venido para traerles no solo felicidad a sus vidas, sino que también 7 videojuegos sumamente divertidos que lo vas a poder jugar desde la comodidad de tu navegador sin tener que descargar e instalar nada, solo con la conexión de tu internet, y teniendo tranquilamente una PC de bajos recursosos. No quiero que queden insatisfechos, por lo que al final de este video les daré una breve modificación que deberían hacerle a su navegador para que funcione de una mejor forma. Más de regalo 7 joyas más de navegador que no te debes perder. Perdón, es que me gusta ayudar. Es más, como es habitual, los links directos de cada juego te los dejo en mi página web sin publicidad, la cual te estaré esperando en la descripción de este video. Así que sin hablar de más, les recuerdo que mi nombre es Ángel, y aquí estoy para servirles nuevamente. Ángel, y aquí estoy para servirles nuevamente. Ustedes saben que todo top que realizo lo intento hacer lo más épico posible, entonces cómo no empezar con un épico shooter online en primera persona, que a primera se puede ver que contiene un ritmo rápido que lo convierte en un juego interesante y que contiene partidas a niveles donde tendrás que probar tu instinto goleador. Digo, digo, disparador, disparador. Me equivoqué. Tienes varios mapas, armas, podrás personalizar tu personaje, mejorar habilidades, y estarás rodeado de 7 jugadores más, para lo cual tendrás que volverte Rambo en persona, amigo mío, obviamente para acabar con todos. No necesitas la PC de la NASA para jugarlo, y esto le da unos toques a favor. En lo personal me logró impresionar muchísimo cómo este juego no es tan conocido. Si vaya que es entretenido. Por eso lo coloqué en este puesto, para que de una conozcan esta obra infravalorada. Así que, ¿qué esperas para deleitarte probando este título exótico? Ya sabes dónde encontrarlo. El número tenebroso tenía que ser de quien le ofreció a Eva la mordedura del fruto prohibido. Sí, la serpiente. ¿Coincidencia? Obvio que no. Por lo que fuera de religiones, te digo que estamos ante el primo de slither.io, pero con algunos puntos a favor, ya que este tiene sus diferencias y virtudes, haciéndolo un juego bastante adictivo, que te mantendrá buscando llegar al top 1 en un largo tiempo. Me quedo sin aire. Si no sabes en qué consiste, te lo resumo rápidamente. Y es que comenzarás una partida de forma muy diminuta teniendo que comer las bolitas, no es lo que ustedes piensan. Para crecer al mismo tiempo que puedas matar a otros jugadores y comerte sus puntos. Para así llegar a la meta y ser el número uno del fucking mundo de las serpientes. ¡Wow! Sorry, es que me alteré. También está disponible para Android, que como único requisito pide tener una conexión a internet. Así que no me queda más nada que decir sobre... Ah, sí, que no tengas piedad por nadie. ¡Mátalos! Después de un top un poco agresivo, tenemos que entrar a algo más calmado. Y es que mis panas, si ustedes de verdad aprecian a sus amigos, deben invitarlos a jugar esta bestialidad de juego. Porque a pesar de que parezca un juego para niños de 3 años, créeme que la diversión no tiene límites. De pan a chamu. Consiste básicamente en que varios jugadores se reúnen para dibujar y describir una figura, mientras los otros adivinan, haciendo que los que acierten vayan consiguiendo más puntos. Y causando así esa suma concentración de cada rival para quedar como ganador. Y ahí es donde tus amigos empiezan a dibujar cosas raras y ajá. ¡Uy, cuidado que me voy volando! No tengo que decir más nada. Dirás, ¿qué es lo divertido? Pues bueno, dibujar y reírte con tus panas tratando de que adivinen qué carajos estás ilustrando. Eso es lo chidorri. Como ya dije, es un juego para jugar con los compas en una tarde para pasar el rato. Y si no tienes amigos, tranquilo, ya somos dos. Pero puedes unirte a nuestro servidor de Discord, que por cierto, en varias ocasiones hemos jugado esta obra y déjame decirte que la hemos pasado de lo mejor. ¿Quién quita que puedas jugar con nosotros algún día? Bueno, ya sabes. En la descripción te espera. Antes de ir al siguiente, que yo sé que te está gustando el video, ¿por qué no me has dejado tu like? Eso me motiva a seguir dándoles lo mejor de mí siempre, mañana y hoy. Y que como sabrán, pueden suscribirse y activar el campanazo de notificaciones, porque te lo digo yo, el oro de la mina o el tesoro escondido que enterró tu tatarabuelo en el solar de tu casa, aquí lo vas a encontrar. Te doy café con pan, ¿qué más quieres? Si querías que Minecraft no tenía límites, pues bueno, ahora acabas de confirmarlo, ya que te presento la versión de navegador clásica que quizás no te ofrecerá lo que la original, aunque sin embargo, para pasar el rato y despejar la mente, construyendo un par de cosas no viene nada mal. Sin agregar que no tendrás que instalar nada ni ninguna mamada de Java. Y bueno, es Minecraft. ¿Qué quieres que te diga? Si no conoces Minecraft, amigo, en pleno 2022, de verdad creo que vivís debajo de una piedra, ¿viste? ¿Quieres que me ponga rudo? Puedes invitar a tus amigos pasando el link, pero lastimosamente no contiene el modo survival, solo creativo. Por lo que si querías hacer un PvP survival extremo elegante que lo que, dudo que con esta versión se pueda cumplir tus sueños. Pero si quieres descargar el Minecraft, te recuerdo que hicimos un video especificado a ese tema fácil y rápido... Perdón, olvidé que no los eliminaron. ¡Hijos de pu... ¡Juegalo! Yo sé que te va a venir muy bien. Número 3, número 3, número 3. ¿Cómo no darle protagonismo al top 3 si ya estamos en los mejores? Y este nada más y nada menos parece el mismísimo hermano chiquito de Fortnite. Al parecer hoy tenemos a todos los familiares unidos. No importa. El caso es que si posees una PC de bajos recursos y has soñado con jugar Fortnite alguna vez, creo que te ha llegado el día. Y lo mejor es que no vas a tener que instalar nada. Sin duda un buen juego que te ofrece la posibilidad de construir en él, jugar con tus amigos y además de varios modos de juego bastante buenos, entre ellos un 2 vs 2 y su más popular Battle Royale de 10 personas que te hará pasarla de lo mejor cuando estés jugándolo. Créeme. Mi única crítica es que el mapa del juego es súper plano y tal vez pudieron hacerlo un poquito más interesante. Pero bueno, igual se la doy porque sin duda sus desarrolladores hicieron un excelente trabajo con él. Me llaman poco el constructor. Gráficos buenos, jugabilidad no tan extraña y requisitos no tan exagerados. ¿Te animas a probar este título? La verdad espero que sí, porque si no estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué pasa? Mentira, crack. La decisión es tuya. ¡Juegalo! Penúltimo puesto, y mira que me lo pensé mucho en si colocar este aquí o en el primero. Pero déjame decirte que el primero es muy fachero, así que este en este puesto me sirve. No hace falta decir que es un shooter, pero lo que sí hace falta es mencionar sus altos grados de entretenimiento, vicio y diversión, sin agregar la alta competitividad de los jugadores, ya que no es un misterio que este título te mete en partidas donde solo hay sufrimiento y frialdad. Lo digo como si todos los jugadores fueran asesinos en series, ¿no mames? Llevo a hacer hincapié en sus gráficos, que para hacer un juego de navegador no es tan nada mal, y sus habilidades fenomenal te harán sentirte cómodo a la hora de jugarlo. Cuenta con diferentes armas, mapecitos y servidores llenos de jugadores para que tú puedas derramar sangre sin ningún tipo de piedad. Oye, tranquilo viejo. Ok, me calmo. No es tan exagerado en peso, y solo queda que te decidas a entretenerte con él un rato, o días, o meses, o años. Llegamos al dios de dioses, y es que no hay motivo para quitar este de la posición prodigiosa, ya que si querías conocer al metaverso de la especie humilde, pues amigo, dame las gracias porque hoy te lo he traído ante ti, y de forma gratuita, que es lo mejor. Digo metaverso porque no hablo tan solo de un juego, no, no, no. Hablo de muchísimos juegos dentro de una misma página, y créeme que si eres viejo como yo, te entrará muchísima nostalgia ver los títulos que aparecen dentro de la web. Hablo de juegos como Tomb Raider, Pac-Man, Minecraft, Tetris, Geometry Dash, Doom, y muchísimos, muchísimos, muchísimos más, como el buscamina. Y sí, lo vuelvo a repetir, sin tener que descargar nada. Este video está patrocinado por el agua, ya lo habíamos olvidado, pero no. Sin duda no tengo palabras para criticar este puesto, ya que hasta a mí me dejó sorprendido, y después de ingresar a Windows Vista me di cuenta que había encontrado diamantes cuando buscaba solamente oro. Sabías palabras de mi abuelo, la verdad. Así que no quiero decirte más nada, solo hacer el gesto de que pases y descubras todo lo bueno que hay dentro de ese increíble panorama. En la página web te espera de brazos abiertos. Y espero que esperes de brazos abiertos el tip que tanto les prometí al principio, y es que soy un hombre de palabra, la verdad. Y quizás es una estupidez, pero créeme que a la hora de jugar cuenta. Así que si posees Google Chrome, Chromium, Brave, o cualquier otro basado en el mismo motor gráfico, bueno, y si tienes otro fuera de esto, no te preocupes, no cambiaría mucho el nombre de la opción, la verdad. Por lo que te sugiero que vayas a configuración, y escribas en el buscador, aceleración por hardware, marcas esa palomita, y listo. Su navegador funcionará un poco mejor con los juegos mencionados, y quizás no te resuelva la vida, pero sí te ayudará en medida. Así que si te han gustado los juegos, comenta hashtag Navegador Poderoso. Para más videos de esta categoría, la cual a mí personalmente, me encanta. Y si por alguna razón quedaste insatisfecho, aquí podrás encontrar 7 juegazos más de navegador gratis sin descargar nada, y desde la comodidad de tu PC de cartón. ¿Qué esperas a verlo? Y que esperas también a seguirme en Instagram y ponerte en contacto conmigo. Ahí podrás sugerirme juegos, solucionar dudas y mucho más. Como por ejemplo, conocerme más. Eso rima también. Solo queda de tu parte, para mí sería un honor. Aquí en el medio tienes el botón rojo de suscribirte, lo cual imagino ya hiciste. Y a los lados un par de videos interesantísimos que no te deberías perder por nada en el mundo. Así que yo me despido, feliz de servirles una vez más, y será hasta la próxima ocasión. Los quiero mi gente, cuídense.